Nirupana 100 Día 22 de marzo de 1979 Siri Nisargadatta Maharaj El que tiene la convicción inquebrantable de que el gurú es el Paramatman realiza su naturaleza eterna sin esfuerzo. La humildad y la entrega hacen que usted realice su naturaleza interna. Cuando su atención se enfoca hacia su verdadera naturaleza la mente desaparece. Puede que usted se doblegue sin embargo recuerde que usted es eso que es anterior a hacer. Su sensación de yo soy es anterior a eso. El sentido de la individualidad desaparecerá. La sensación pura de esa edad permanecerá. Puede que usted esté practicando la devoción pero debería ser dirigida a ese que es el conocedor de la conciencia. Cuando nuestra mente desaparece mientras estamos despiertos el conocedor de la conciencia queda revelado. Miles de personas practican la devoción. El que alcanza el objetivo se enfoca en un único propósito. Cuando no hay conocedor ¿Cómo puede funcionar el conocimiento? Usted es conciencia. Su soporte es el Sad Guru. Él es anterior a la conciencia. Es omnipresente. Sin él ¿Quién conoce la conciencia? Cuando el cuerpo-mente desaparece la individualidad desaparece. Bajo la guía del Gurú el devoto realiza que él no es la mente ni el cuerpo. Él es el conocedor del cuerpo-mente. Él alcanza la divinidad. El Gurú puede adorar tal como lo hace una persona ordinaria. Sin embargo él está libre de la ilusión. Él no ve diferencias entre Dios y él mismo. Mientras haya conexión con el cuerpo-mente habrá miedo a la muerte. Realmente no hay muerte para usted. Entonces ¿Por qué debería haber miedo? La forma más alta de devoción es recordar lo que uno escucha del Gurú. El que pierde la naturaleza de Shiva gana la naturaleza de Shiva. Incluso si lleva una vida mundana. Ella está al servicio de su Gurú. Es enfermizo llamar a su cuerpo su sí mismo. Toda su vida mundana, los hijos, la riqueza y los deseos son meros entretenimientos donde no hay nada que ganar ni nada que perder. si usted es un verdadero devoto maya toma diversas formas y se pone a su servicio. Con devoción se eliminan las dudas. Sin la conciencia no es el cuerpo un cadáver. Toda la actividad pertenece a la conciencia y no a mí el conocedor. El mundo está aquí debido a la sensación yo soy. La lengua tiene el poder de saborear debido a la conciencia. Sea un devoto de la naturaleza del conocimiento del sí mismo. ¿Qué meditación va a ser? El meditador y sobre lo que medita es lo mismo. Escuche adecuadamente. Téngalo en cuenta e indague sobre ello. Vea su apego a las cosas mundanas. Meditemos en silencio. Meditación 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 Meditación